El comienzo de todo Esta historia no comienza con un hace mucho tiempo, ni había una vez Seguimos dando pasos agigantados a modo de introducción Una especie de ópera rock adornada con optimismo y fe Como una canción que escuché Seguimos escribiendo versos en piedra que nunca morirá Abrazando y tomando de la mano al destino Viviendo y construyendo nuestro futuro Pareciera que fue ayer Cuando llegaron a una desconocida ciudad Unos obreros cuyo martillo era su fe y la piedra de unos niños Es así como todo comenzó Cuántas historias y divertidas anécdotas estarán en los pasillos Pero no solo de un colegio, sino miles No solo Chile, sino el mundo ¿Cómo lo sé? Porque yo soy marista He tenido un recorrido arduo por el colegio por su enseñanza y su vitalidad Sin embargo, no soy capaz de llamar la idea que me han encomendado Muy poca objetividad es mi desdicha Pero hagamos algo Embarquémonos en un viaje Largo pero dichoso Duro pero gozoso Una ardua tarea Lleguemos juntos a lo concreto De la mano abramos unos pasos a nuestro destino Y como familia consigamos lo planeado Créanme, lo doy firmado Esto no será en vano Tiene un porqué y una situación Es parte de la vida Es parte de nosotros El camino se aparece Nosotros lo construimos Caminando Acompáñame Entonces siempre se hablaba de ellos Y yo veía niños con uniformes Y siempre me atrajo El colegio Como por ejemplo Pensé lo primero que pensé Era que eran curas Y me presenté Ante el hermano Teófilo Al cual yo Por mi desconocimiento Le decía padre Bueno y mi ignorancia Me hace saludar El hermano rector En ese momento El hermano José Luis Arranz Y los saludo Y le digo Buenas tardes padre Disculpe Por haber llegado un poco tarde Entonces En su humor característico José Luis Arranz Me dice No te preocupes hijo Porque evidentemente No tenía idea La diferencia entre padre Sacerdote Hermano barista Religioso La diferencia entre padre De la congregación marista Antes de llegar aquí Al colegio Al colegio En el año 1982 No conocía nada No tenía idea Que existía esta congregación Y dije ya Mando el currículum Por si acaso Alguna de esas resulta Lo mandé No sabiendo De que trataba el colegio Solamente aparecía En el aviso Diario Instituto Chacabuco Y nunca lo asocié Al momento De mandar el currículum Con un colegio marista Con los que ya conocía Hasta que llegué Hasta que llegué a los maristas Acá en el Chacabuco En el año 97 Sabía muy poco De los hermanos maristas Casi nada Yo vivo en Quillota Y en Quillota Hay presencia marista Con dos colegios El Diego Echeverría Y el Rafa de la Aristía Pero cuando escuché El Chacabuco Nunca lo asocié De inmediato Con una congregación Había escuchado Sí De la existencia De una congregación marista Pero No es que específicamente El Chacabuco Pertenecese a ellos Me vine a enterar El año 1981 Cuando trabajaba En el Liceo Darío Sala De Santa María Ahí trabajaba Un primo Que también trabajaba Acá en el instituto Y él me informó De que estaban Recibiendo currículum Para contratar A nuevos profesores Mi papá Hablaba de los maristas Porque él se había criado En el barrio Brasil En la casa De su abuela Paterna Por lo tanto Muy cerca Del Instituto Alonso Bersilla Y tenía unos primos Que habían estudiado En San Fernando Con los maristas En San Fernando Mi suegro Ex alumno Del Rafael Aristía En Quillota Esas eran más o menos Las coordenadas Los referentes Maristas Que yo tenía En términos muy generales ¿Cómo conocí Mi institución? Bueno Acá en Los Andes La verdad El colegio Es bastante conocido Y se conoce Como los maristas Primero que nada No como Instituto Chacabuco Y todos lo ven así como Wow Los maristas O sea Exigencia máxima Y de hecho Cuando mis papás Me propusieron Cambiarme de colegio Dije No O sea ¿Qué voy a ir a hacer allá? Pero después Varios compañeros míos Empezaron a cambiar Y decidí hacer un cambio Y probar Y aquí estoy El año 97 Yo me ha prestado A vivir mi noveno año En el colegio Donde trabajaba Que paralógicamente Se llamaba O se llama Alonso Bersilla Un colegio subvencionado Particular en San Felipe Desde que egresé A la universidad Había trabajado En ese colegio Y como señalo Iba a mi noveno año En un recreo Por ahí A fines de marzo Una colega me comenta Que en el Chacabuco Los Andes necesitan Un profesor de castellano Todavía en ese tiempo Nos llamaban Un profesor de castellano Después derivamos En profesores de lenguaje José Barría Profesor de química Me entregó esa información Yo ni siquiera Conocía Los Andes No tenía Bueno Saía de Los Andes Pero la ciudad misma No la conocía Porque Mi intención Era trabajar Un año por acá Por esta zona Y regresarme A Valparaíso Donde tengo Familiares Pero llegó esta oportunidad Bueno y eso son Pienso yo Los designios Designios de Dios En cuanto a Que en definitiva Lo que iba a ser Supuestamente por un año Se ha prolongado Por 35 años Que ya llevo acá En la zona En ese momento A mí se me ocurre decirle Que si podía dejarle Mi teléfono Y si en algún momento Yo podía venir al colegio A dejar mi currículum Y con los clichés Con sabido Por lo que pueda pasar La vuelta de la vida En una ESA Entonces la persona Me agradece Me dice Déjeme su teléfono Y cuando pueda Venga a dejar el currículum Y estaba en las últimas Horas de la tarde Cuando mi esposa Me fue a buscar Con nuestro hijo menor Y me dice Te esperan A las 7 y media de la tarde En el Chacabuco El rector quiere hablar contigo Y Insisto Yo venía con el propósito De agradecer la deferencia De haberme llamado A mi casa Pero la verdad Es que no podía aceptar Y apenas me siento En la oficina del rector Él me pasa un papelito Escrito con su puñueleta Y él me dice No voy a imitarlo Pero él me dice Quieres ser profesor marista Y me pasa un papelito Donde había un horario Prácticamente completo Bueno Mi punto en contra O desfavorable Era que Como profesor No era ex alumno De acá En cambio Blas Carlito Muñoz Cierto Habían sido ex alumnos Y conocían Todo lo que era La congregación Conocían de Marcelino Su obra Su expansión por el mundo En fin Su misión Se necesitaba Específicamente De un profesor De filosofía Y de religión Que fuese capaz De hacer las dos asignaturas En conjunto Y Yo no tengo La La particularidad De ser De ese tipo de profesores Solamente soy de filosofía Y no de religión Pero transcurría una semana Después del envío Del currículum Me llaman a entrevista Y dentro de la entrevista De alguna forma Se proyectó Mi forma de ser Mi forma de pensar Que de alguna manera Igual se conecta Con las pretensiones Del colegio En términos pedagógicos Y también Por qué no Críticos sociales Carismáticos Y bueno Ahí estoy Bueno Llegué a mi casa Lo comenté con la familia Y comenzó todo este drama De me vengo No me vengo Por ejemplo Yo no tenía idea Que había muchos colegios Repartidos por todo el mundo Y que no solamente Como en ciertos lugares Sino que hay muchos Cuando me cambié aquí Ahí como que aprendí más Conocí por ejemplo A Marcelino Champañón Que no tenía idea Que existía Y llamé a A mi papá Por teléfono Y le dije Mira viejo Me están ofreciendo Un horario En los maristas De los Andes Y estoy ahí Entre que me quedo Que me voy Y él me dice Ándate Y cuando te entreviste De nuevo con el rector Háblale de Champañá Y esa fue la primera noticia Que yo tuve De Marcelino Champañá Por voz de mi padre Aquel año 97 En abril del 97 Cuando me dice Háblale de Champañá Porque al hecho De haber aprendido Muchas cosas Aprendí muchas cosas Aquí también Me enseñaron valores Y aquí Es todo diferente Cómo son los niños Cómo son los profesores Lo que te enseñan Todo es diferente O sea En el otro colegio En el que estaba Era una relación normal De profesor-alumno Acá te tratan Como si fuera De un hijo más O sea Es una relación Bastante fuerte Un lazo fuerte Que se crea Con los profesores Me ayudaron bastante En ese entonces Mi profesora jefe Era la profesora María Luisa Y ella me dudó bastante O sea Los profesores acá Los que se rescatan Es que son bastante de piel O sea Se preocupan por uno Y porque realmente El alumno esté ahí Que a pesar de aquello Que puede ser Como tan histórico En que los exalumnos Siempre sienten Que los hermanos Tenían su régimen Y eran como Como súper exigentes A mí me ha funcionado Bastante mejor Compartir desde la simetría Del afecto Desde la simetría Del cariño Con la simetría Correspondiente Que tiene que ver Con los roles Con el conocimiento Con el liderazgo Pero fundamentalmente Desde el cariño Desde el afecto Yo siento Que me he hecho Mejor profesor Desde que entendí Y aprendí acá Que era bueno Enseñar desde el amor Desde el afecto Desde la compañía Sí Hubo un impacto En principio Cuando comencé Las clases El año pasado Para empezar El tema Del capital cultural Que tienen los chicos En el colegio El choque No fue tan fuerte En el sentido De que Me causó Cierta reticencia En el momento De hacer clases Sino que todo lo contrario Me invitaba A profundizar la materia A crear nuevas pedagogías Nuevas formas De hacer pedagogía Nuevos planes Nuevos tipos De planificar Las clases Pero Sin embargo Lo que me llamó La atención Profundamente Fue el hecho De El compromiso De los alumnos Con el tema Académico A nivel humano A nivel de alumno Yo diría Que había una Identificación afectiva Como señalo Y tal vez En esta inclinación Al tema académico A la preocupación Por los resultados De los mismos alumnos A la preocupación Por la nota Esto de ser muy cumplidores En términos generales Y eso la verdad Que me cautivó Porque me permitió Desarrollar varias cosas Y varios proyectos En términos de que Los alumnos En el fondo Adherían a lo que uno solicitaba Yo hacía clases En dos séptimos En dos octavos Y en un primero medio Y uno de repente Lanzaba algunos proyectos Y ellos enganchaban Me acuerdo haber hecho con ellos Desde investigaciones Lingüísticas Hasta Atlas lírico Un sinfín de cosas Que a los que ellos Adherían mucho No se podría Conseguir Cierto Este espíritu De fraternidad Al interior del colegio Si no existiese Una mancomunidad Espiritual De estar Todos los colegas O la gran mayoría De los colegas En la misma sintonía La verdad es que Cuando uno ve el colegio Marista O el Instituto Chacauco En sí Desde afuera Lo ve como un colegio Privado En donde es Totalmente cerrado Y van ciertas Personas Nada más Pero cuando uno está Dentro se acuerda Que no es así Que un colegio Que realmente valora A la persona Como cada individuo es Y te ayuda bastante O sea Es una congregación Que te integra a ella Que no es la congregación Marista en sí Y el colegio Es un todo Alguna vez Escuché al hermano Mariano Barona Decir que Que en esto De las prioridades ¿No cierto? Primero éramos personas Y después Nos comenzábamos A poner ciertos apellidos Por lo tanto En esto Me parece a mí Esencial rescatar El tema de la persona Ser una buena persona Implica Un gran esfuerzo Porque tiene que ver También con Con niveles De De convicción personal Y también con niveles De interrelación Por lo tanto Si ser marista Es un estilo de vida En relación con esa persona Me parece que sí Que tiene que ver Básicamente Con una manera De encarar la vida Que puede ser Para algunas personas Un poco difusa Porque además Seamos honestos También se topa Con otras espiritualidades Por así decirlo Con otros carismas O con otras maneras de ser Esta exclusividad marista No tiene que ver Con ser de una manera Tan distinta a otra Tiene que ver Con que Hay un sustento Como decía Valórico Filosófico Si se quiere Teórico Religioso Que está Tan clado En una manera ¿No cierto? De ser Que transmitió el fundador En virtud básicamente Del trabajo Del esfuerzo Me llamó la atención El grado de importancia Que adquiere Muchas veces La participación De los alumnos En los proyectos solidarios Que en el fondo El disponer Recursos Tiempo Y material Para que los chiquillos Tengan la posibilidad De participar Del proyecto solidario Me marcó Me marcó profundamente Por el hecho De que Las materias Las asignaturas Y el tiempo disponible Dentro del colegio Se enfocase Justamente En esas actividades Yo creo Yo creo que el pensamiento Marista No es algo En una frase Que esté marcada Sino que el pensamiento Marista Es más que nada Preocuparse por el prójimo No ser una persona egoísta Y querer crecer Como persona cada día Cuando yo llegué al colegio El primer año Me acuerdo que me tocó Ir a hacer el día La solidaridad O sea En otros colegios Eso no se hace El colegio en el que yo venía Era nulo Entonces para mí Igual fue impactante Que el colegio Le diera Le cediera un día A lo que es la solidaridad Y poder ayudar A la gente que lo necesita Porque igual Te lo van inculcando El día a día También lo que es La experiencia rural Que te vas a vivir Una semana Con una persona De escasos recursos Que a lo mejor Tú nunca has pasado Por lo que pasa Diariamente Y que son experiencias Que te ayudan A crecer como persona Yo iba a ir al colegio Era chica Y también aprendí Hortas cosas Entonces Ir al colegio También te ayuda A desarrollar esas cosas Por ejemplo Cuando uno va A hacer actos De solidaridad Por el colegio Y eso es una cosa Que no todos los colegios Lo hacen Porque aquí Yo me he sentido Verdaderamente yo Y he podido desenvolverme Y he podido sacar Lo mejor de mí Entonces En otro colegio Yo no sé Si hubiera podido hacer eso Y sobre todo Que aquí he conocido Amistades Que también te ayudan No todas las cosas Pasan por coincidencia Son muchas las cosas Que no pueden pasar Por coincidencia Un camino arduo Pero es hora de continuar Prendan las luces Estírense y reflexionen El destino marista Continúa El sentimiento Está dentro de nosotros Somos capaces De realizarnos Somos los forjadores De nuestro camino Algunos caminan Con una pelota Y varios amigos A su andar Otros conversan Mientras escuchan música En esos audífonos Atrapantes Otras niñas Preparadas para conversar Mientras los niños Del otro lado Las miran con vergüenza Mucha variedad Mucha gente Pero estoy seguro Que la mayoría Con una gran sonrisa En su rostro Al estar aquí Al poder realizarse aquí Estoy seguro Que juntos Llegarán lejos Que triunfarán Que tendrán El éxito necesario De pequeño Me gustaba Dar vueltas Por todo el patio Con el fin De recorrer Un mundo aparte Verlos a todos felices Y tratar de encantarme Con esa felicidad Que nos haces Parte de una misma relación De un mismo proyecto De una familia Algunos profesores Conversando en su sala Mientras otros Ayudándose a sus alumnos Con algunos deberes Otros paseándose Y compartiendo Con los estudiantes Todos con un propósito En este viaje Me di cuenta De que todo tiene un porqué Nada es al azar Todos aportando Diferente forma Y la gran duda Que tenía Resuelta Pues sí Basta del cliché De la tradición Si bien es válido Hay otras vistas Aquel que partió En una calle Y terminó En una gran avenida Aquel que nunca Se imaginó Que estaría aquí Parecido al verso Que una vez Escribió Un poeta español Caminante No hay camino Se hace camino Al andar Ser que sabe Cómo tiene que ser Más allá De el ámbito escolar Sabe cómo tiene que ser En la vida Crea personas diferentes Y podés estar un año acá Pero te cambia Primero agradecer A la congregación Por haber confiado En la persona Por haber permitido Que yo me desarrollara Profesionalmente Y vocacionalmente Dejaron huella En mi forma En mi preparación Y formación No solamente pedagógica Sino que también Espiritual Y que no cambie La vocación Que tiene el colegio Y la cercanía Que tiene A salud de alumnos Y la cercanía Que tienen los profesores A salud de alumnos Porque ya que te pregunten Oye, ¿por qué falta Hasta ayer? A uno lo llena Como alumno O sea, se preocuparon De mí No soy una persona Más en este colegio Hacen que sean Muy especiales En alguna forma Distinto a otros tipos De alumnos Que están En otros tipos De colegios Tener la oportunidad De reconocerlo Y conocerlo Yo creo que en el fondo Es lo más esencial Es lo que más Podría agradecer yo De alguna manera El poder conocer gente Jóvenes y jovencitas Que piensan De esta forma Que ven el mundo Desde un punto de vista Marista Con ojos solidarios Con ojos participativos Con ojos de paz De benevolencia Y eso Eso no se da En cualquier parte Y eso se agradece Se agradece Just a man And every night I shut my eyes So I don't have to see the light Shining so bright I dream about a cloudy sky About a cloudy sky And every night I shut my eyes I don't have to see the light I don't have to see the light